Cristo fue despreciado, mientras Él estuvo aquí Un varón desechado, todo por salvarme a mí Él llevó enfermedad, toda nuestra maldad Y no recuerdo el precio que Él pagó Y espinas Él llevó, corona del mal Sufrió gran dolor, todo por mi pecado Clave al Maestro en la cruz Y donde ya quien me dio, perdón y luz Por mí sufrió la muerte en una cruz Cuando pienso en la gracia, cuánto me amas, oh Señor Me quedo sorprendido y me rindo ante Ti Mas la vida Señor, me confunde al pasar Por favor, llévame ante Tu cruz Y espinas Él llevó, corona del mal Sufrió gran dolor, todo por mi pecado La fe, la Maestro en la cruz Y de un millar que me dio, perdón y luz Por mí sufrió, por mí sufrió la muerte en una cruz Donde mi Señor, quien murió En mi lugar, en mi lugar En mi lugar Y de un millar que me dio, perdón y luz Por mí sufrió, por mí sufrió la muerte en una cruz Su muerte en una cruz Y de un millar que me dio, perdón y luz